Le dio una cosa mala, le dio una cosa mala, le dio una cosa mala, le dio una cosa mala Un vendedor con su carretilla que el otro día al barrio llegó Y salió el pueblo a comprar los vegetales para la dieta que comenzó Al ver los precios de aquellas cosas sin padecer al de hipertensión Ay la presión se le disparó ¿Qué le pasó? ¡Acelo! Pues sí, le dio una cosa mala, le dio una cosa mala, le dio una cosa mala, le dio una cosa mala Mi prima que aquí estaba en un parque, yo estaba mala la conexión Pero si voy por la camina, claro es el último que salió De una muchacha que lo intentaba, con una copia que se compró Al ver que nadie le contestaba, le dijo No te oigo nada Le dio una cosa mala, le dio una cosa mala, le dio una cosa mala Señores Le dio una cosa mala Oye, tienes que relajarte, los infarto están a la patada Le dio una cosa mala Mira el viejito de la esquina lo que le pasó, por tanto te protestaba Le dio una cosa mala Cuidado con lo que quieres, que la calle está muy mala Le dio una cosa mala Si no sabes no te metas, si te metes pues nada Le dio una cosa mala Si te cae mal la bebida, entonces mi socio para Le dio una cosa mala Tienes que tener medida, que te da una cosa mala Le dio una cosa mala ¡Vamos!